Este martes 28 de junio del 2022 se notifican 22 casos nuevos de COVID-19 en el estado de Durango, 13 corresponden a mujeres y 9 a hombres sin defunciones, informó la Secretaría de Salud del estado de Durango. Muy buenos días a la comunidad duranguense para la actualización de la COVID-19 en este día. Son 67.628 casos positivos con 3.441 defunciones. Hoy reportamos 22 casos, la mayoría en el municipio de Durango y uno de Gómez Palacio, en donde siguen predominando las mujeres. Ya son 1.179 casos activos en color verde del mapa a los municipios más afectados, que sin duda es Durango con más de 800 y Gómez Palacio con más de 300.